Ahora Mi Dios me visitará José Teji ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre? Sí, la madre Qué blanquillo Me daría a comer más ¿Qué quieres? No sé si la madre Es una mamá y todo Hay una, no sé dónde Ya me salen el huevo Sí No lo verás No sé si la madre No sé si la madre No sé si la madre